si tienes un negocio físico y quieres migrarlo a lo digital o quieres tener tu página web tu tienda virtual tu tienda online pues este vídeo es para ti pero espera si tú no cumples con estos requisitos si eres una persona natural que no tiene negocio pero quiere ganar dinero pues quédate porque también te puede interesar la información que te vamos a dar así que comencemos me presento mi nombre es kevin luisin pues ya muchos me conocen pero si no me conoces pues soy un emprendedor a tiempo completo soy fundador de sketch code si es una empresa que también es un poco conocida pero no te voy a hablar de mí ni de la empresa sino de lo que podemos hacer por ti este año en febrero nos pusimos a conversar con el equipo que podemos hacer para ayudar a la comunidad para ayudar a gente comenzamos a hacer un proyecto comenzamos a idear un proyecto pero con este tema del cob y con este tema de la pandemia cambiaron radicalmente las cosas entonces nosotros teníamos que cambiar ese plan para poder ayudar a la mayor gran parte de emprendedores entonces que lo que hicimos lo que hicimos es simple creamos una plataforma este proyecto estuvo a cargo del cofundador de sketch cod que es mi amigo llamo lortiga él con el equipo pues han formado se puede decir se han demorado como creo que dos tres meses para poder hacer este este proyecto que va a ayudar a mucha mucha gente pero ya que bien que consiste muy en lo que consiste en lo siguiente como todos nosotros sabemos que ahora todo es virtual o sea tú por más que tengas tu tienda física ya no te sirve de mucho porque pues ahora la mayor la mayor parte de cosas es virtual las grandes empresas tienen sus tiendas virtuales entonces porque un pequeño emprendedor no yo te digo porque uno está muy caro pues si ahora poner una tienda virtual como mínimo está 1500 mínimo con carrete de compra 1500 2000 3000 5000 10.000 depende de la magnitud hay otras empresas que te dan a 100 soles mensual pero te sale pues un aproximado de 1200 soles aunque es algo de 300 dólares al año entonces no como que no no igual cuando uno recién empieza yo también cuando recién empecé no tenía los fondos para poder pagar ese ese monto porque cuando empiezas es una cantidad elevada pero ya cuando ya estás posicionado te parece poco y lo pagas pero cuando empiezas no cuando empiezas te duele te afecta en el bolsillo entonces lo que nosotros hemos ideado ante esta situación es poder crear una plataforma en la que se pueda integrar la gran mayor parte de pequeños emprendedores entonces nosotros le vamos a dar esa opción a los emprendedores de que puedan tener su tienda virtual por un mínimo precio prácticamente les va a salir gratis porque solamente van a pagar su dominio y su hosting el dominio es por ejemplo ferretería pepito puntocom ese es tu dominio el nombre de tu empresa puntocom y el hosting es lo que tú vas a subir pobre por este medio de la plataforma lo que son tus productos ya sea imágenes vídeos también vas a tener vas a poder poner las secciones que tú quieras como es galería como es acerca de nosotros conocen los más dirección y bla 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 también va a tener un carrito de compras ok y sobre todo este carrito de compras tiene algo en particular porque porque ahora con todo esto que ha pasado de los hackers de los ataques aunque eso siempre ha habido pero ahora se ha hecho más conocido por pues por lo por lo que todos están enfocados en eso no entonces la gente tiene miedo a dejar sus datos de su tarjeta en hacer una compra online incluso a las grandes compañías uno tiene miedo a dejar tus cuentas porque te pueden robar tengas mucho tengas poco dinero es tu dinero y tú no quieres que otra persona venga y te robe tu esfuerzo no entonces lo que nosotros hemos ideado o sea imagínate si en las grandes empresas desconfía imagínate en ti que nadie te conoce en ti que recién estás empezando tienes ese problema o tenemos ese problema cuando recién empezamos porque cuando ya vamos creciendo la gente ya nos conoce ya confía en nosotros para lo que sea normal pero cuando no tienen dudas entonces cómo van a poner los datos de su tarjeta en alguien que no conoce entonces qué es lo que hemos hecho nosotros nosotros hemos ideado ese carrito de compras ok donde la gente puede comprar todos sus productos imagínate que vende sabarrotes ok entonces la gente pues pone un saco de arroz aco de azúcar aceite que se yo y lo pone agregar carrito todo lo agrega y al momento de poner pagar ok cuando la gente paga automáticamente te envía al whatsapp algo está de la empresa ese whatsapp lo puede tener el dueño lo puede tener el vendedor o el administrador depende de quién tú decidas que maneje ese whatsapp entonces automáticamente te llega el whatsapp te dice hola estoy interesado en esto o deseo comprar esto y te da la lista de producto con los códigos automáticamente tú lo revisas dices ah ok ok entonces mira sale 380 soles con este número está registrado el app es una aplicación muy segura que la mayoría de gente lo tiene y te yapea te yapea 380 soles te manda la cultura genial ahorita te lo envió en dos horas te llega y así de simple o si no tienes yape o si la gente no tiene yape te puede decir este sabes que mira pero qué te parece si me es una transferencia una transferencia tal banco te hace la transferencia y tú automáticamente le envías el delivery y qué pasa si el cliente te dice sabes que no cuento con yape no cuento con ninguna cuenta bancaria vas a perder la venta obviamente no nosotros le vamos a generar un link de kulki donde él puede pagar con cualquier tarjeta que tenga no importa si sea tarjeta apoyada hasta con tarjeta apoyada te va a poder pagar no mentira pero bueno o va a poder ir a cualquier agente que está cerca a su casa todos tenemos un agente cercano a otra casa y va a poder ser el depósito por ahí entonces es simple la cosa es darle la comodidad al cliente y sobre todo ti ok ahora porque nosotros hemos decidido hacer estos medios de pago pues por whatsapp tu tienda virtual whatsapp porque por el método de desconfianza que ya te comenté que hay en toda la gente o en la gran parte de la gente otra cosa es de por qué imagínate que la gente hace una compra imagínate 600 soles paga y justo tienes o la gente tiene esa mala suerte de que le hackean la tarjeta y ya gastó los 600 soles contra quién va a ir obviamente va a ir contra ti porque te va a decir sabes que yo he pagado le he pagado tu empresa aquí está te manda las capturas y te hunde tú no le vas a hablar los 600 soles porque esos 600 soles nunca te llegó pero lo que te vamos a lograr de la imagen porque esa persona va a comenzar a publicar en grupos va a comenzar a publicar que eres un estafador que bla 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 y te hunde la imagen entonces eso es por la seguridad tanto de tu cliente y tanto como la tuya es tan simple me preguntarás Kevin pero cuánto está me está dando los beneficios pero no me dices cuánto está es tan simple tan solo cuesta 420 soles nada más es menos de 40 soles al mes es menos de lo que tú pagas en tu plan de celular Kevin pero por qué tan barato seguro no estás dando una plantilla no todo es código desde cero todo es código limpio no hay aquí ninguna plantilla todo ha sido creado desde cero pero Kevin que ganas tú que gana tu empresa pues en teoría ganamos ayudarles ayudarles ustedes saben que pues los que no los que conocen mi historia pues saben que yo también empecé desde cero desde nada me hubiera gustado tener este tipo de ayudas los 420 incluye tu hosting donde tú vas a poder almacenar todos tus productos imágenes videos texto lo que quieras y sin límite hay algunas empresas que te dan un límite y si tú te pasas de ese límite te cobran más nosotros no te vamos a dar límite te vamos a dar un correo corporativo absolutamente gratis otras empresas te cobran por ese correo corporativo nosotros no te vamos a dar un dominio.com absolutamente gratis gratis no te vamos a cobrar gratis Kevin pero hay letras pequeñas hay un truco en esto seguro no vas a cobrar más no vas a cobrar comisiones por cada venta no no hay truco tú pagas 420 al año y muere y sobre todo que vas a tener asesoría vas a tener la asesoría de uno de los mejores equipos en todo el norte que más quieres si tú quieres más detalles pues puedes comunicarte a mi número personal si yo te voy a estar atendiendo no estará atendiendo una secretaria porque estamos cobrando barato y no alcanza para pagarlo una secretaria entonces lamentablemente bueno afortunadamente te voy a contestar yo porque yo voy a estar al pendiente de tus dudas quejas o también te puedes comunicar con mi amigo Jan, él es el creador de esta plataforma, él es el que ha estado a cargo de todo esto, del equipo él también sabe bastante entonces con cualquiera de los dos, tienen las dos opciones, así que ahora toda la gente que no tiene su negocio y ha llegado hasta este punto de video te preguntarán, Kevin, pero tú me dijiste que me quede seguro querías una visita no, también vamos, como yo te comenté, este proyecto, nosotros queremos que se llegue a la gran, gran, gran mayoría de emprendedores, lo que queremos es ayudar, queremos ayudar a toda la gente emprendedora a que tenga una tienda virtual a que tenga una página web, ¿por qué? porque eso es importantísimo en un negocio mucha gente o muchas veces las grandes empresas te engañan, te dicen no, que solamente con tener tu fanpage es suficiente, eso es una gran mentira que nos han hecho creer simplemente para nosotros pagar anuncios no, no te digo que no sea importante pero no es vital ¿por qué crees que grandes compañías tienen sus tiendas virtuales? ¿las tienen de adorno? no, lo que tienen de adorno son sus redes sociales si tú te das cuenta su facebook, su instagram no lo utilizan para vender es que las redes sociales no se han hecho para vender se han hecho para conectar lo que se usa para vender son las páginas web las tiendas virtuales eso es lo que los pequeños emprendedores no entienden y es por eso que nosotros queremos ayudarte en ese aspecto a que te vayas mejorando poco a poco ahora como nosotros queremos que se expanda todo y no podemos hacerlo nosotros solos lo que queremos es buscar unos embajadores de la marca embajadores de sketchcode embajadores de este proyecto ¿qué es lo que van a hacer? van a recomendar es tan simple escucha esto si por ejemplo cuando salió Yape o cuando salió cualquier aplicación te decía mira si tú recomiendas esto a un amigo y un amigo instala la aplicación te vamos a dar 5 soles si tú invitas a 10 amigos vas a tener 5 soles fácil sencillo o recomendable ahora yo te digo lo mismo si tú recomiendas mi proyecto que por ende no va a ser en beneficio mío si no va a ayudar a un montón de gente yo no te voy a dar 5 soles ni 10 ni 20 te vamos a dar 80 soles 80 soles por cada persona que tú refieras si refieres a 10 personas vas a tener 800 soles por ejemplo si tú refieres 10 personas en una semana vas a tener 800 soles en una semana 800 soles casi un sueldo básico en una semana es así de simple aparte que vas a ayudar a gente que crezca su negocio te vas a ayudar a ti mismo te vas a ayudar a tu bolsillo porque 800 soles a la semana no nos viene mal a nadie entonces es simple y sencillo puedes comunicarte a cualquiera de los dos números puedes comunicarte en mis redes sociales te voy a atender yo no te voy a atender a una secretaria como otras veces cuando me escribían te atendía a la secretaria no hay presupuesto para la secretaria pero si hay una gran satisfacción de que te vamos a ayudar entonces si tú deseas formar parte de mi equipo o parte del equipo de Jan Oloordiga que él ha sido pues prácticamente o por decir el que ha estado a cargo del proyecto él ha manejado todo ¿no? puedes comunicarte a cualquiera de nuestros números te voy a contestar yo y también él vamos a trabajar metodologías diferentes o sea va a ser lo mismo pero cada uno a su estilo entonces tú ve con quién quieres estar te doy las dos opciones y pues nada que estés bien que ganes mucho dinero con esto ya seas como emprendedor o ya seas como persona pues que quiere ayudarnos que quiere ser nuestro embajador de la marca así que sin más amigos me despido deseándoles lo mejor deseándoles que sobre todo tengan salud ¿sí? porque el dinero se hace pero la salud es lo más importante no olvides suscribirte al canal si no lo estás deja tu like deja tu comentario estaré yo respondiendo todas tus dudas todas tus incomodidades así que amigos míos les deseo lo mejor de lo mejor estén atentos al canal porque ya saben estoy subiendo un video cada 10 días del tema de emprendimiento estoy dando mi tercer libro absolutamente gratis absolutamente gratis un capítulo cada 10 días y te estoy enseñando cómo emprender desde cero sí el siguiente capítulo se llama idea de negocio así que no te la pierdas cuídate nos vemos no te la pierdas no te la pierdas Gracias.